Buenos días, decía. Hoy disfrutamos de una hora más de sueño, espero que la hayáis aprovechado. Hay quien la ha malgastado por la noche acostándose una hora más tarde, pero en todo caso yo creo que es algo que agradecemos, lo que luego nos pasa factura es lo contrario cuando nos la quitan. Hoy quiero hablaros de algunas personas, o por lo menos comenzar con el ejemplo de algunas personas, que encontramos en la historia y realmente la historia está llena de este tipo de personalidades que se caracterizan por una tenacidad inquebrantable. Una de ellas es Thomas Alva Edison, que es conocido, entre otras muchas cosas, se le atribuye el mérito de haber inventado la bombilla eléctrica, aunque en realidad él no la inventó, fue el que consiguió hacer que funcionara durante un largo tiempo y a partir de ahí se pudiera empezar a comercializar. Lo que muchos quizás no sabéis es que antes de llegar a encontrar un filamento que no se quemara inmediatamente y que por tanto pudiera resistir el paso de la electricidad y provocar ese destello luminoso, realizó 11.000 experimentos fallidos. 11.000, no, perdón, 1.000, lo he exagerado un poco. Cuando un periodista le preguntó ¿nunca pensó en tirar la toalla después de tantos fracasos? Edison le respondió no sé de qué me hablas, no fueron 1.000 fracasos, fueron 1.000 maneras de aprender cómo no funciona. En realidad fue un invento en 1.000 pasos. Y más que un genial inventor que lo fue, tiene más de 1.000 patentes, entre ellos el fonógrafo y otros descubrimientos, es un ejemplo de perseverancia. Ponemos en su pellejo experimentando algo, probando algo, esperar el resultado y boom, se funde. Y una vez tras otra, tras otra, hasta que al final consiguió lo que buscaba. Otro ejemplo es el de J. Rowling, que la conocéis sobradamente, es la autora de la saga de libros de Harry Potter. Y lo que a lo mejor no sabéis es que ella estaba en una situación de indigencia, literalmente. Ella estaba prácticamente arruinada, casi viviendo en la calle. Ella escribió sus libros en una cafetería donde pasaba el tiempo, por no estar a la intemperie. Y ella envió el manuscrito de sus libros, de su primer libro, a 12 editoriales que lo rechazaron. No quisieron publicar el libro. Pero ella no se dio por vencido, sino que insistió y siguió enviando las editoriales hasta que una editorial muy pequeña decidió publicarlo. Y no solo transformó su vida, creo que es la segunda persona más rica de Gran Bretaña, después de la reina, supongo que ahora su hijo, y cambió la literatura juvenil. Michael Jordan, no sé si sabéis que él fue rechazado del equipo de baloncesto de su escuela porque no era bueno, porque era malo, en realidad. Pero él no tomó esto como algo que le hiciera desistir de su propósito de convertirse en un jugador de la NBA. Y lo que hizo, en lugar de amargarse y quejarse de la injusticia que le habían hecho, él empezó a practicar y mejorar su juego hasta convertirse en una leyenda del baloncesto. Steve Hawking le diagnosticaron ELA cuando tenía 21 años. Le dijeron que le quedaban dos años de vida. Quizás si nosotros recibiéramos este diagnóstico, pensaríamos en pasar esos dos años que nos quedaban disfrutando o relajándonos o no esforzándonos por nada porque ya bien dura es la enfermedad. No obstante, él no se relajó. Él estudió y terminó la carrera, aun sabiendo que quizás nunca podría ejercerla porque le iba a llevar más de dos años lo que tenía pendiente. Pero él siguió estudiando y se convirtió en físico. No solo en físico, transformó la física de este siglo pasado y su influencia alcanza hasta hoy, siendo uno de los físicos más importantes de la historia. Helen Keller, creo que la conocéis también, nació ciega y sorda, con lo cual también era muda porque nunca había aprendido a hablar. Muchas institutrices que habían puesto sus padres para cuidarla porque era como una bestia, no había forma de educarla, porque no había forma de comunicarse con ella, desistieron. Después de intentarlo, de todas las maneras que se les ocurría, era una situación insoportable hasta que apareció Ana Sullivan y ella no desistió, sino que ideó la forma de llegar a conectar con ella y enseñarle a través de lengua de signos, pero lengua de signos táctil. Que es diferente, no solo son signos, gestos que se hacen en el aire, sino que tocando en ciertas partes de la mano y con determinadas formas, llegó a elaborar un diccionario, un alfabeto y a través de esto enseñó a ella a comunicarse, a leer, a escribir. Llegó a graduarse en la universidad con honores y se convirtió en una conferenciante internacional defendiendo siempre la causa de las personas con discapacidad. Bueno, todas estas historias y otras muchas que podríamos contar tienen como un denominador, supongo que lo habéis percibido, y tiene que ver con la persistencia, con la tenacidad, esa capacidad para no rendirse, para continuar y superar dificultades que son aparentemente insuperables. El apóstol Pedro, precisamente en el texto en que estamos basando esta serie, nos habla acerca de que Dios ya nos lo ha dado todo para nuestra vida, no solo la vida física, sino también para nuestra vida espiritual. Todo lo que vamos a requerir para poder triunfar sobre las adversidades, los problemas, las dificultades que van a venir sobre nuestra vida, en lo material, en lo físico, pero también en lo espiritual, Dios ya nos proveyó de los recursos necesarios. Pero tenemos que entender cómo funciona esto. Lo tenemos ahí, está como almacenado, pero ahora tenemos que echar mano en la caja de herramientas y sacar las herramientas adecuadas en el momento adecuado y emplearlas de la forma adecuada. Pedro nos va a decir que ya que Dios nos lo ha dado todo a través de su poder, pero también de sus preciosas y grandísimas promesas, es la forma en la que nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado creyéndole a Él, resulta que ahora dice, falta una segunda parte, y es que colaboremos con Dios, desarrollando en nuestras vidas ciertas virtudes, ciertas cualidades que nos permitirán tener éxito en lo que Dios espera que nosotros logremos en la vida. Y entonces dice, en el verso 5 y 6 de su primer capítulo, en la segunda carta, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio, perseverancia. Ya hemos considerado las virtudes anteriores y hoy llegamos a una nueva que añadir a esta sarta, a esta lista de virtudes que, como ya comentaba en algún mensaje anterior, entiendo que son una secuencia necesaria, es decir, que cada virtud se ampara en la anterior. Si no tengo lo anterior, no puedo avanzar, pero que al mismo tiempo es cíclico. Que cuando completo todo esto, vuelvo a empezar en la necesidad de creer que aún hay más de Dios para mí y de añadir a esa fe virtud, el deseo de hacer las cosas mejor de las que le estoy haciendo, de ser un mejor creyente, una mejor persona. Y a esto hay que añadir reconocimiento porque para eso necesito saber qué es lo que me falta, cómo lo puedo conseguir, qué es lo que tengo que hacer. Y a esto hay dominio propio para no hacer las cosas de una forma como apetece, según la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto requiere disciplina, ejercitarme en la práctica porque no lo voy a conseguir a la primera y tengo que ser paciente. Por eso necesito perseverancia. Y vamos a continuar viendo otras virtudes. No obstante, al mismo tiempo que esto es una secuencia de virtudes que una se apoya en la anterior y que al mismo tiempo es cíclica porque no termina, siempre está continuando, ocurre algo interesante y es que se produce de manera simultánea. Porque hay áreas en mi vida, por ejemplo, podría hablar del dominio propio, que requieren una mayor atención. Hay aspectos de mi carácter que en los que estoy trabajando por adquirir ya no solo el dominio propio, sino además ahora la perseverancia. He conseguido vencer en alguna ocasión, pero lo que necesito ahora es vencer siempre, ¿verdad? O de una forma continuada. Ya he conseguido levantarme por la mañana para tener mi tiempo devocional, pero ahora quiero que se forme el hábito en mí. Y voy a estar trabajando en algunas áreas donde el punto débil, lo que va a requerir más tiempo, más dedicación, a lo mejor es adquirir conocimiento. Y simultáneamente, en otro aspecto de mi vida, estoy buscando dominio propio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Muy bien. Ahora, la palabra perseverancia es una palabra muy interesante en sí misma, porque está compuesto por un prefijo, per, que significa algo así como pasar a través de, pero la idea es la de completar, llegar hasta el final. Y la otra parte de la palabra es un adjetivo, severus, que entendemos muy bien. Se utiliza para describir situaciones severas, situaciones que son difíciles, críticas, peligrosas. Por lo que la perseverancia es la capacidad de atravesar un momento difícil desde el principio hasta el final, hasta llegar al final. La perseverancia describe a alguien que permanece firme frente a pruebas difíciles, frente a obstáculos o sufrimientos. La perseverancia es nunca rendirse. Es el empeño de seguir adelante cuando todo está conspirando para detenerte. Y todos sabemos que hay momentos así en nuestras vidas o no. Alguien no los tiene si no espéralos porque vendrán sin duda. Dios los usa para formar nuestro carácter porque nos da la oportunidad de terminar lo que empezamos, de vencer el dolor y la pena, de esforzarnos hasta que logremos cosas que son verdaderamente difíciles y de demostrar la gracia de Dios en todos los momentos de nuestra vida, especialmente cuando pasamos por lo severo. Posiblemente nunca nuestra vida brilla más y es tanto de testimonio como cuando estamos atravesando una zona oscura. Ahí es donde más se ve a Cristo en nosotros. Por eso quisiera hoy responder a dos preguntas. Primeramente, ¿cuál es el fruto de la perseverancia? ¿Qué es lo que va a producir en mí esta virtud? ¿Qué es lo que puedo esperar de ella? Y en segundo lugar, ¿cómo? ¿Cómo añadir a mi dominio propio perseverancia? Y quisiera responder a la primera pregunta, ¿cuál es el fruto de la perseverancia? Y tomar como punto de partida la palabra que Jesús cuenta en Lucas 8, que es muy conocida, que es la palabra del sembrador. En esta palabra, recordáis que Jesús habla de cuatro distintos tipos de terreno. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, este tipo de terreno existe, es un terreno endurecido, por tanto, la semilla no llega ni a penetrar. Otra parte cayó en una zona pedregosa que tenía poca profundidad y, por tanto, cuando salió el sol, la semilla se quemó, las raíces se quemaron y, por tanto, no dio ningún fruto. Otra parte cayó en malas hierbas, entre silveiras, entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, la ahogaron y tampoco pudo desarrollarse ni dar fruto. Pero hay una cuarta parte que cayó en buena tierra. Y sabemos que Jesús, luego lo explica a él, se está refiriendo al corazón de las personas y cómo estos corazones reciben la palabra de Dios. Salvo el primero, que no llega a penetrar en el corazón, que queda en la superficie y que Satanás rápidamente arrebata esa palabra, los otros dos terrenos siguientes, sí que reciben la palabra, incluso la reciben con gozo. Es algo que les toca el corazón. Pero por una causa o por la otra, por falta de profundidad, por superficialidad, quizás por falta de perseverancia o por demasiados afanes, demasiadas distracciones, ambos terminan no dando ningún fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra, esos corazones que recibieron la palabra de Dios, mirad cómo Jesús expresa lo que ocurre. Dice que la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Pero entendéis que la buena cosecha viene como resultado de la perseverancia. es precisamente no sólo porque la reciben, los otros terrenos también la recibieron. ¿Cuál es la diferencia? Unos la recibieron con gozo. Aquí habla de un corazón noble y bueno que la retiene. Los otros querían retenerla. El problema es que se secó la raíz y el problema es que la planta fue ahogada. Pero en este caso la diferencia está en que como perseveraban por perseverar produjeron una buena cosecha. La perseverancia siempre ha sido parte del plan de Dios para nosotros. Dios quiere enseñarnos a no rendirnos, a no ser gente que abandona cuando la cosa se pone difícil. La perseverancia tiene el poder de hacer que la persona que la posee logre una gran cosecha. Nos permite obtener la victoria, terminar la carrera y glorificar al Señor. Añadir perseverancia a tu vida tiene más beneficios de los que puedes imaginarte. Pero yo quisiera resumirlos en dos grandes bloques, en dos ideas que engloban otras muchas, ¿verdad? Y la primera bendición que llega a tu vida con la perseverancia es que genera en ti confianza. Job es posiblemente el enfermo más famoso del mundo. Todo el mundo, incluso no creyentes, conocen acerca de su paciencia, que es otro sinónimo de perseverancia. Durante gran parte de su vida fue un hombre ejemplar, era un hombre de grandes riquezas y en aquel tiempo la riqueza se veía como una bendición de Dios. Por tanto, el concepto que la sociedad tenía de joves que era un hombre muy honesto, un hombre bendecido por Dios, un hombre íntegro y lo era, y lo era. La cuestión es que a veces no es así, en este caso lo era. Además tenía muchas riquezas y una gran familia, una familia ejemplar. Sus hijos, numerosos, aun cuando tenían independencia, se juntaban todas las semanas, hacían fiestas para celebrar sus cumpleaños, estaban unidos, era una familia que daba gusto ver, de esas que disfrutas, que es un modelo. Y todo era precioso en su vida hasta que un día cambia cuando Satanás hace de Job el blanco de sus ataques y mediante una serie de desastres va a arrancar de las manos de Job todo lo que posee. Van a haber enemigos que van a robarle, cataclismos naturales que van a producir destragos de tal manera que en el mismo día pierde todos sus bienes, todos sus rebaños, sus siervos y todos sus hijos mueren cuando se les viene la casa encima en la que estaban reunidos. Y no solo queda ahí la cosa, lo conocéis, Satanás aún incide en perjudicar más a Job y le infringe una enfermedad terriblemente dolorosa y desfigurante. Job se vio obligado a arrastrarse entre las cenizas y a rascar sus llagas con una teja, un trozo de teja. Sus amigos vinieron para animarle, pero al final le hicieron más mal que bien. Y a pesar de todo esto, lo que nos muestra el libro de Job es que Job nunca se rindió. Tenía dudas, luchó con Dios, es verdad que sufrió, pero nunca perdió su confianza en Dios, que va a aparecer al final del libro y va a restaurar y bendecir a Job mucho más de lo que lo había sido bendecido antes. Santiago cita a Job como un ejemplo de perseverancia. Dice, en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que al final le dio el Señor es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y Job lo que nos muestra en su libro es que lo que él aprende es que el mismo Dios que gobierna todo el universo tan complejo, tan vasto, tan enorme y que es capaz de que los astros funcionen sin chocar entre sí con un orden milimétrico de relojero, ese mismo Dios es capaz de guiar y conducir la vida de sus hijos. Job confiesa al final de su historia, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Al final Job aprendió a confiar en Dios en lugar de cuestionarlo y esto es una enorme bendición porque cuando tú aprendes en medio de tu tribulación, en medio de tus adversidades, en medio de tus crisis que puedes confiar en que Dios es fiel, que eres bueno, no lo entiendo, no sé por qué Dios lo ha permitido, no sé qué de bueno puede sacar Dios de esto, no sé si no habría otra forma de hacerlo, no lo entiendo, pero lo que yo sí sé y a esto me aferro es que Dios es bueno, en que sus propósitos, su plan es agradable, es bueno, es perfecto, no hay forma mejor en que yo pudiera pensar de hacerlo mejor que Dios lo está haciendo y Él cumplirá su propósito en mí, Dios es bueno y cuando tú entiendes esto y lo interiorizas y aprendes a confiar en Dios, ¿sabes qué ocurre? Que la paz de Dios inunda tu corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no responde a la lógica, pero te guarda, guarda tus pensamientos, guarda tu corazón, te libra de la ansiedad, del estrés, de la preocupación y puedes descansar en el Señor y esto es una gran bendición. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Se puede aprender a confiar en la prosperidad? Es posible, yo no digo que no, pero es muy difícil porque cuando nos va bien, ¿sabes lo que ocurre? Que solemos pensar mira que bien hago las cosas, esto es porque soy genial, mirad cuánto he hecho, lo que he logrado, de hecho, si recordáis la historia de Gedeón, hay un enemigo de cientos de miles, de un ejército de cientos de miles de enemigos que viene a atacar a Israel y Dios levanta a un juez, este juez es Gedeón, no nadie, era el menor de sus hermanos de una familia pobre de la tribu más pequeña de Israel y Dios le llama y él después de ponerle diversas pruebas responde al llamado para enfrentar a ese ejército y hace una convocatoria, llama a sus hermanos a formar un ejército para combatir al enemigo y consigue juntar a 32.000 hombres, 32.000 hombres, no llegaban ni a una fuerte parte de los que tenía enfrente y entonces Dios les dice párate, detente ahí porque aunque te parezca que no, aún son demasiados. Yo conozco cómo es el corazón del hombre y yo sé que si les doy la victoria ellos van a creer que ha sido por su fuerza. Es que somos así, nos lo creemos, aunque sea imposible, aunque vea que yo no, ¿de dónde lo voy a sacar? Cuando lo consigo me luzco y digo, hombre, era más inteligente de lo que pensaba, es que hago las cosas de fábula, es que soy genial, mi esposa tendría que estar besando el pie donde piso el pie, ¿verdad? Y cosas por el estilo. La cuestión es que la realidad es que aprendemos a perseverar en los momentos de dificultad. Aprendemos cuando ya no queda a nadie a quien culpar por nuestros fracasos y de repente te das cuenta de que Dios aún está contigo y que te ha ayudado y cuando sales de eso sabes que Dios a quien sirves es digno de confianza. La segunda bendición de la perseverancia es que transforma nuestro carácter. La Biblia enseña que la perseverancia es la base de la madurez. En Romanos 5, a partir de verso 3, dice que nos regocijemos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. La epístola de Santiago expresa esta misma idea cuando Santiago dice hermanos míos consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Este ser perfectos es ser maduros. Este ser perfectos es lo mismo que diría Pablo cuando habla de entereza de carácter. Es ese carácter que está completo, que no le falta nada. Y la forma de aprender a tener perseverancia ambos coinciden es a través del sufrimiento, de las pruebas, de las dificultades. cuando mantenemos nuestra confianza en Dios a pesar de los problemas, cuando no tiramos la toalla, cuando no nos rendimos ante la adversidad, esto produce una fuerza de convicción que Pablo resume en Romanos 5 diciendo que esto es entereza de carácter. En otras palabras, la perseverancia es la base, la esencia de la madurez. Si no puedes perseverar no vas a madurar. Si no llegas hasta el final de la prueba, si no te mantienes fiel y firme en medio de la adversidad hasta llegar al final, nunca vas a madurar, nunca vas a crecer más. Cuando estás pasando por dificultades no deberías preguntarte ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué a mí? Deberíamos cambiar la pregunta por un ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiere enseñarme en esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender y no puedo aprender de otra forma? Nos enfrentamos a pruebas porque Dios quiere que aprendamos. Que aprendamos primeramente a confiar en Él y a seguir adelante con valentía y gracia y eso al final es la perseverancia. Pero esa transformación espiritual no ocurre por sí sola. Se forja a través del fuego de las dificultades. Nadie se ha convertido en un verdadero discípulo sin perseverancia. Aprende a perseverar a seguir adelante. No te rindas aunque sea difícil porque si lo haces vivirás para arrepentirte y será mucho más difícil la próxima vez que tengas que enfrentarte a ese problema. Persevera y experimenta la gracia de Dios y la misericordia del Señor que va a desarrollar en ti una entereza de carácter y un corazón que sabe esperar en Dios. En segundo lugar la segunda pregunta a la que quiero responder es cómo añadimos perseverancia a nuestra vida. Dios sabe que necesitamos pruebas para formar nuestro carácter de igual manera que los aldetas necesitan el ejercicio para tonificar sus músculos y precisamente porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros no nos va a dejar en nuestra zona de confort donde nuestros músculos espirituales se atrofian por falta de uso al contrario nos va a exponer obstáculos que fortalezcan nuestra fe que perfeccionen nuestro carácter es por eso mismo que Pablo insta a Timoteo a perseguir la justicia y la vida sujeta a Dios esto es la piedad junto con la fe el amor la perseverancia y la amabilidad son virtudes a perseguir a seguir a continuar siguiendo hasta tenerlas en nuestras vidas pero la pregunta es cómo crecemos en perseverancia cómo encuentras fuerzas para seguir adelante cuando sientes ganas de rendirte y yo te aconsejaría probar las siguientes estrategias bíblicas a ver si alguna te ayuda la primera de ellas es mira tus problemas desde la perspectiva correcta la biblia nos dice que esa perspectiva correcta es cuando miramos las cosas a la luz de la eternidad y esto a lo mejor nos suena un poco raro pero con la práctica seguro que vamos cogiéndole tranquillo ¿verdad? precisamente Pablo habla de ello en segunda de corintios a partir del verso 16 del capítulo 4 cuando dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria mira los arquitectos nos dicen que no podemos hablar de que algo es grande o pequeño salvo cuando lo comparamos con otra cosa yo soy grande o pequeño yo soy alto o bajo pues depende al lado de mi esposa soy alto pero al lado de Pau Gasol soy un enano ¿verdad? entonces depende de con qué me compares yo puedo ser una cosa o la contraria y la comparación es la clave aquí de la actitud de Pablo al poner las cosas en perspectiva Pablo comprendió que estaba intercambiando tribulaciones es decir problemas sufrimientos por no sólo algo excelente sino por algo cada vez más excelente ¿entendemos esto? en una parte de la balanza hay problemas sí pero estos problemas ¿cuánto valen? ¿cuánto pesan en tu vida? ¿en comparación con qué? vale pues compáralo con algo cada vez más excelente piensa en algo excelente ¿qué es algo excelente? lo mejor que se te ocurra ¿qué sería para ti algo excelente? piénsalo ¿qué sería tu sueño más inalcanzable lo que piensas que te haría más feliz? ¿una casa en la playa? ¿sí? alguno podría pensar así pues no pienses en una casa en la playa piensa en una mansión de 42 habitaciones con servicio en Maribú y con avión en el hangar ¿eh? algo cada vez más excelente ¿eh? dificultades sí a cambio ¿eh? algo cada vez más excelente pero dice por una parte algo leve estos problemas son leves son livianos son algo sin mucha importancia pero a cambio recibo una gloria que pesa una gloria de peso en realidad algo momentáneo porque estos problemas duran lo que duran y no duran mucho no hay mal que 100 años dure por un gozo inmenso y eterno ahora cuando vemos las dos cosas algo leve por una cosa que pesa pero que es gloriosa algo que es un problema sí pero que también a cambio lo cambio por algo cada vez más excelente algo que es momentáneo por algo que dura para siempre bueno cuando nos sometemos a una operación hacemos eso intercambiamos un problema que me va a causar un sufrimiento leve por un tiempo determinado por luego tener salud el resto de mi vida y esta es la idea que mueve a Pablo y en un lenguaje similar se expresa en Romanos 8.18 ahí repite la misma idea dice pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse si quieres seguir adelante aprende a pensar en tus problemas desde la perspectiva de Dios no pienses en tus recursos en el problema comparado con mis recursos porque ahí a lo mejor sí sales perdiendo piensa en el problema desde la perspectiva de Dios sabiendo que Dios está contigo que no te abandonará que Él ha prometido darte fuerza para poder enfrentar lo que venga a tu vida y entonces se trata de comparar el problema con el tamaño de tu Dios con el poder de tu Dios y ahí todo problema queda reducido a la nada ¿se entiende esto? alguien decía no le hables a Dios de tus problemas háblales a tus problemas del tamaño de tu Dios y de esto se trata considera la gracia de Dios recordáis Pablo tenía un problema que le mortificaba oró una vez y no tuvo contestación volvió a insistir silencio por respuesta una tercera vez clama a Dios para que le quite algo que él percibía como un maltrato de Satanás le abofeteaba con eso no sabemos a qué se refiere si era una enfermedad u otro tipo de dolencia la cuestión es que le limitaba y le mortificaba y la respuesta de Dios es mi gracia es todo lo que necesitas basta mi gracia es saber que yo voy a estar a tu favor que yo voy a estar a tu lado que yo voy a pelear por ti no necesitas tú que te quite el problema no necesitas que te haga más fuerte te basta con estar conmigo porque yo soy el todopoderoso por eso le dijo lo que necesito es que confíes en mí lo que necesito es que seas débil y como débil yo sea tu recurso que acudas a mí porque al final yo voy a mostrar mi gracia en tu debilidad yo voy a completar lo que a ti te falta y por eso nuestra debilidad glorifica a Dios cuando la gente vea lo que nosotros podemos hacer dirá qué buena gente cómo se esfuerzan pero cuando ve que hacemos lo que nosotros no podemos hacer y aún así lo hacemos dirán qué es lo que tienen ellos que les permite hacer esto qué hacen y una de esas cosas que no se pueden imitar que no se pueden hacer de forma humana sin tener el poder de Dios es amar a tus enemigos por eso cuando amas a tus enemigos cuando el mundo ve cómo nos amamos entre nosotros a pesar de nuestros carácteres y de que no siempre hacemos las cosas de forma correcta al final recibe un impacto de la presencia de Dios en medio de este mundo en medio de esta sociedad en segundo lugar enfrenta la vida paso a paso cuando Dios nombró a Josué como líder de los israelitas y le dio la responsabilidad de cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida le dijo a Josué yo os entregaré a vosotros todo lugar que toquen vuestros pies y le está dando la estrategia le está diciendo que no van a poder progresar más que paso a paso cada paso va a ser una victoria no tienes que vencer todos tus problemas a la vez ni tampoco necesitas realizar todo el trabajo de tu vida en un día el plan de Dios es paso a paso que vivas la vida un día a la vez recuerda lo que Jesús dijo en el sermón del monte que nos compartía David en el mensaje anterior más buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán ¿escuchaste eso? tu preocupación no ayuda así que simplemente enfrenta el día de hoy realmente no hay otra forma de perseverar simplemente dile a Dios que te dé su gracia para hoy dile que no sabes si vas a poder llegar al final pero que vas a confiar en Él para este día y no trates de pensar en lo que ocurrió ayer ni te vayas tampoco muy lejos en el mañana lleva las cosas día a día hora a hora momento a momento paso a paso un pie y luego el otro y sigue adelante y el Señor estará contigo tan solo enfrenta el día de hoy hoy con Él en tercer lugar rodéate de personas que te animen el credo de la era moderna es que yo soy independiente no necesito a nadie tengo dentro de mí todo lo que me hace falta para triunfar en este mundo el único problema es que no es verdad no es cierto nunca lo ha sido y si vas a enfrentar momentos en los que necesitas perseverar vas a necesitar ayuda vas a necesitar personas que te animen que oren por ti en los que puedas apoyarte en algún momento Dios nunca quiso que camináramos por la vida solos la soledad no es buena nos necesitamos los unos a los otros por eso la palabra en griego ayeron significa los unos a los otros es la más repetida del Nuevo Testamento es conjugada con más de 70 verbos diferentes nos necesitamos los unos a los otros y precisamente por eso Dios proveyó para nuestra necesidad primeramente física al darnos a una familia cosanguínea pero también espiritual al darnos la iglesia por eso la Biblia dice no dejemos de congregarnos al contrario animémonos unos a otros apoyémonos exhortémonos la gente tenemos que tener cuidado porque no todos sirven para esto y tenemos que reconocer a determinada gente no voy a decir que es tóxica pero sí que es torpe a la hora de animar porque hay gente que no saben cómo transmitir un mensaje positivo nunca han aprendido cómo hacerlo y cuando lo intentan hacer al final lo estropean es como aquel que dice bueno no te desesperes por haber suspendido la oposición este año te queda toda la vida para intentarlo bueno toda la vida tampoco es que sea tan larga porque el tiempo pasa rápido y además puede venirte una enfermedad un cáncer y te vas ya de un día para el otro pero bueno sigue intentándolo bueno hay gente de esta forma o de otras muchas que al final no es que transmitan ánimo la gente que realmente te ama está tratando de fortalecerte cuando pasas por una situación difícil y cuando caminas con otros ellos te ayudarán a seguir adelante sabemos que en ciclismo cuando alguien protagoniza una escapada sabéis a mí siempre me ha llamado la atención este fenómeno y es que llega a la meta lo haya conseguido o no llegar a la meta en solitario llega fundido al día siguiente va de último en el pelotón tiene que recuperar fuerzas pero tarda días en recuperar las fuerzas invertidas mientras que el pelotón llega fresco como si no hubiera hecho ningún esfuerzo y en muchas ocasiones cuando ven que uno se ha escapado mucho dicen bueno a correr un poco a trabajar en serio y se ponen a acelerar la marcha y van mucho más rápido que el hombre más rápido del pelotón y van con mucho menos desgaste se sabe que los gansos vuelan en formación de V porque volando de esa forma generan una energía aerodinámica que facilita su vuelo y les permite viajar mucho más de lo que podrían en solitario se ha calculado que un ganso que vuela en compañía de otros gansos en esta formación de V puede alcanzar un 70% más de distancia que cuando vuela en solitario casi el doble con menos esfuerzo todavía y cuando nosotros ya sea que volemos caminemos o corramos por la vida si estamos juntos podremos llegar mucho más lejos la Biblia nos recuerda que más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo el mismo esfuerzo más fruto si caen el uno levanta al otro hay del que cae y no tiene quien lo levante si dos se acuestan juntos entrarán en calor uno solo ¿cómo va a calentarse? uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente y quiero terminar diciéndote este consejo nunca te des por vencido ese es el tema de todo el libro de hebreos el escritor se dirige a un colectivo de creyentes hebreos desanimados en la diáspora y posiblemente el texto clave está en el capítulo 10 verso 35 que dice así que no perdáis la confianza porque esta será grandemente recompensada necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios recibáis lo que él ha prometido para alcanzar las promesas de Dios recibir lo que Dios ha prometido necesitáis perseverar recuerda lo que dijo Jesús cuando perdón Lucas cuando Jesús dejó Galilea para dirigirse a Jerusalén a la cruz dice Lucas que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y esta expresión afirmó su rostro quiere decir que una mirada de determinación inquebrantable se apoderó del semblante de Jesús una expresión que decía no hay vuelta atrás vamos a hacerlo igual que Rafa Nadal se gritaba a sí mismo ¿verdad? vamos Rafa pues Jesús de alguna forma afirmó su rostro delante de lo que tenía por delante cuando sientas ganas de rendirte pon tus ojos en Jesús porque él es el que te da el poder y te permite seguir adelante continúa diciendo el autor de Hebreos que por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con persistencia con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues considerada aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no os canséis ni perdáis el ánimo todo el ministerio de Jesús desde el principio hasta el final estuvo plagado de dificultades y obstáculos desde el principio de su ministerio Satanás intentó estorbarlo intentó mostrarle una alternativa que lo apartaba del camino del Señor y Jesús resistió su ministerio estuvo lleno de oposición de cansancio de la incomprensión de sus discípulos a los que tenía que enseñar y ya cerca del fin en el momento que describe Lucas Jesús predilló los horrores que se avecinaban y oró en medio de una gran agonía con un sudor que brotaba de él como gotas de sangre y por último lo acusaron falsamente en un juicio simulado lo azotaron de una forma brutal lo clavaron en una cruz donde estuvo colgado durante seis agonizantes horas mientras su sangre brotaba de las heridas en su cabeza por la corona de espinas que le habían clavado de los agujeros de los clavos en sus manos en sus pies en su costado cuando le incrustaron la lanza y sin embargo perseveró hasta el fin ¿cuál fue el resultado? nuestro perdón la destrucción de las puertas del infierno la gloriosa resurrección de entre los muertos cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús él nos da la motivación espiritual para correr con perseverancia para resistir y nunca cansarnos ni perder el ánimo cuando tengas ganas de rendirte de darte por vencido mira la cruz mira la tumba vacía mira su ascensión al cielo míralo sentado en el trono a la derecha del Padre mira su victoria mira su amor por ti mira su gracia piensa en él medita en él habla con él aprende de su palabra y nunca 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 te rindas termino con un texto que dice que el Señor os lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró amén oramos Padre y te damos a ti la gloria y la honra y las gracias gracias por estar siempre pendiente de nosotros por querernos como lo haces por buscar nuestro crecimiento y nuestro bien y por enseñarnos lo que necesitamos y gracias porque hoy al considerar la perseverancia podemos primeramente percibir que que muchas veces nos rendimos antes de tiempo que fracasamos porque no perseveramos por tirar la toalla Señor ayúdanos fortalécenos en el hombre interior por tu Espíritu Santo para que podamos mirar el ejemplo de Jesús y poder resistir cualquier dificultad cualquier sufrimiento cualquier traición cualquier agravio cualquier menoscabo o menosprecio y podamos continuar la carrera que tú has puesto delante de nosotros para que así podamos Señor recibir tus promesas y que podamos llevar un fruto que te glorifique a ti Señor deseamos que nuestras vidas te sirvan que puedan servir para que otros lleguen a conocerte a ti y puedan ser rescatados del destino de condenación que les espera para disfrutar de ti eternamente en el cielo ayúdanos y nos rendimos a ti en el nombre de Jesús Amén 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 Amén